Y ya le digo, estaba en casa de Marilyn la semana pasada hablando de películas, de arte. Al final no tuve más remedio que decirle que de los cuatro matices que tiene colgados en la pared, todos están boca abajo. ¿Me pones otra, por favor? En respuesta a su pregunta, después de desayuno con diamantes, voy a abrir una nueva senda. Estoy inventando un género literario totalmente nuevo. La novela documental. ¿Y ya tiene tema? Sí. La noche del 14 de noviembre, dos hombres irrumpieron en una tranquila casa rural en Kansas y asesinaron a una familia entera. ¿Por qué hicieron eso? Existen dos mundos en este país. El de la vida tranquila y conservadora y el de esos dos hombres. Los bajos fondos, el crimen violento. Y esos dos mundos se encontraron aquella noche sangrienta. He pasado los últimos tres meses entrevistando a todos los afectados por esa violencia en Kansas. También he pasado horas hablando con los asesinos y más horas que pasaré. Porque esta investigación me ha cambiado la vida. O sea, me ha cambiado la forma de mirar casi todo. Y creo que a los que lean el libro les afectará igualmente. Y así están en la vez. Y así está Game.